¡Hola, hola! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Migre y bienvenidos a mi video. Estoy emocionada, feliz, porque hoy vamos a reaccionar, ¿ok? A los videos chistosos de TikTok. Ya las descargué en mi teléfono porque, ajá, me da como fastidio estar buscando, buscando, buscando y se tarda más el video. Entonces, vamos a empezar ya. Ok. A mí me encanta reírme, soy una persona muy chistosita. En todos los sentidos, me encanta de verdad disfrutar, divertirme. Vamos a reaccionar, a ver. No los he visto. Mucho cuidado. Solamente le di, ¡ay, salen mis primitos, que trapeciosa! Mira, miren. Ya se lo muestro. Está cargando. Estaba chiquitica. Cuando estaba chiquita. Ahorita de grande es fastidioso. Fastidioso, fastidioso. Pero, ajá, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a buscar los videitos. Ajá, no consigo los videitos. Vamos a poner la pantalla. Ya, déjame arrimarme. Para poder colocar la pantallita aquí. Y, entonces, vamos a grabar aquí. Dos mil años más tarde. ¿En serio? ¿Este teléfono no tiene grabadora de pantalla? Claro que tiene un iPhone, por Dios. No me acuerdo dónde era para grabar la pantalla. Ya, accedemos aquí a fotos y encontramos el primer video. Mi prima me la descargó para yo no ver y lo que tengo que hacer es reaccionar, ¿ok? Así que vamos a ver. Se mató. Se mató. Ya, 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 ya. Yo voy a buscar agua. Ya va, porque tengo que desconectar el micrófono. Voy a buscar agua porque ahorita me empiezo a reír y a reír, como le dije anteriormente. Entonces. Esa la califico del 1 al 10, un 7. Porque hay personas que le ha pasado eso, pues. Que se va a bañar en un río. O se va a meter a una piscina y se resbala. Vamos al siguiente video. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¿Cómo estás puesto? Mira, 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 mira. Pobrecito. Esa no me dio tanta risa. Esa la califico del 1 al 10, un 3. Vamos al siguiente. Esa es la planta del Gedrovictoria. Hay dos especies que son tunamericanas. Y bueno, ellas sí pueden aguantar el peso del ser humano. Pero necesitan alguna manera para administrarlo. Porque si no, pues, te caes como... ¡Te caes como ella! Perdón. Bueno, pues sí, azotas como una res. Esto es debido a que para administrar el peso, pues, se necesita también un poco de inteligencia. Como mencioné, son sudamericanas y son famosas por haber sido ingresadas a Inglaterra en el siglo XIX. De hecho, el nombre del género Victoria es dado gracias a la reina Victoria. Entonces, pues, son placas bastante interesantes y particulares. Pero les dedicaré a un video más adelante. Solo me quería reír. Solo me quería reír. Ok, vamos al siguiente. Ese se le dio el 10 de risa. No sé si me dio más risa por la caída de la muchacha que no sé qué pensó cuando se iba a lanzar a eso. O si el pobre fantasmita que se empezó a reír. No sé. No sé. Siguiente. Te esperé. ¿Sabes por qué me dio el 10 de video? Una vez, yo estaba limpiando. Entonces, aquí en mi caso, hay unos escaparates muy grandes. Entonces, yo había colocado bachata. Y yo estaba montada encima del sofá para poder llegar al escaparate. Porque, o sea, el cuarto donde yo estaba, no es un sofá, sino una silla. Entonces, el escaparate mismo es muy alto. Y arriba mi mamá pone varias cosas, ya sea maletas y cosas que ella guarda. Entonces, yo me monté y la bachata estaba tan buena. Buena, buena de la buena. Que yo me puse a bailar bachata y se me fue el pie. Y caí como. Caí igualito a él, o sea. Fue como que ¡prá! Y ahí quedó mi lady. Y mi papá, en ese momento, mi papá estaba en la cocina. Y mi papá, ¿qué pasó, ley? Por cariño, me dicen, ley. Y yo, no. Nada, nada pasó. Y me da risa ese video por eso. Esa es la calificada. De 1 al 10, un 8. Un 8. Si escuchan una risita, por ahí es el de mi papá, que siempre se anda riendo. Ahora vamos al siguiente. Cuando veo que el objetivo tiene que estar... Ese le doy un 5. Porque no es tan un video chistoso, sino como para lanzar en directas. Entonces no entendí. Pero igualito me da risita como se ríe. Vamos al siguiente. ¡Ríjate, Dios! ¡Uy! Eso dolió. Eso dolió. Y él es como medio loco, viendo que ese piso está mojado y resbaladoso. Y se va. Dijero es varadoso. Una nueva palabra para el diccionario. Se vio riquísimo. Se vio sabroso. Se vio como es. ¡Uy! Igual el niño. El niño que habíamos pasado anteriormente. Que estaba en la colchoneta así, en el colchón inflable. Que es la colchoneta. En el colchón inflable. Se vio rico porque cae como en un lodo así. Y bueno. Vamos a reaccionar al último video. A ver qué tal. La base de datos. No tengo que repetirla. La base de datos. ¿Qué llamaría? Bonicito. Y la muchacha es gorda. apagó y no, no es barrio no es barrio la base de datos eso dolió eso dolió esa del 1 al 10 un 8 no sé por qué me da tanta risa espero que les haya gustó este video, no olviden regalarme Manito arriba Y dale a suscribir Para que no se pierdan el próximo video Ay no Y activen la campanita No sean malucos Activen la campanita que eso no cuesta nada Los quiero muchísimo Muchísimo No se porten mal, portense bien Y si quieren más videitos así voy a estar leyendo en los comentarios Aquí abajito Voy a estar pendiente Si les gusta es que reaccionan más videitos así Pueden comentar Que yo voy a estar súper pendiente Y bueno, se cuidan Los quiero Les quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo Les quiero, mira también, los quiero No Chau 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 Gracias por ver el video.